Te fuiste escala con el frío de aquel invierno con él Y alguien cada segundo al verte desaparece Tenció que era un niño que se alejaba a creer Y mantenía encendida una luz esperándote Observar una vida nueva intenté Que haya alguien más que me ayudó a crecer Y ahora decides cambiar, decides volver, decides conmigo estar Y dices que estabas mal y ahora estás bien, solo lo hay que intentar Cuando no estuviste acá, el tiempo también te enseñó a olvidar Nuestro pasado solo es, hoy no hubo una historia que romperá Fue el lugar vacío que vos dejaste una vez De hecho en tu sufrimiento, de estar extrañándote Y ahora guarda tus sueños de amor y olvídame Y ahora guarda tus sueños de aquel invierno con él Y ahora guarda tus sueños de aquel invierno con él Y ahora guarda tus sueños de aquel invierno con él Y ahora guarda tus sueños de aquel invierno con él Y ahora guarda tus sueños de aquel invierno con él Y ahora guarda tus sueños de aquel invierno con él Y ahora guarda tus sueños de aquel invierno con él Y ahora guarda tus sueños de aquel invierno con él Y ahora guarda tus sueños de aquel invierno con él Y ahora guarda tus sueños de aquel invierno con él Y ahora guarda tus sueños de aquel invierno con él Y ahora guarda tus sueños de aquel invierno con él Y ahora guarda tus sueños de aquel invierno con él Y ahora guarda tus sueños de aquel invierno con él Y ahora guarda tus sueños de aquel invierno con él Y ahora decides caminar, decides volver Decides conmigo estar y dices que estabas mal Y ahora estás bien, que solo lo hay que intentar Cuando lo descubriste acá, el tiempo también lo enseño a olvidar Nuestro pasado solo es hoy una y yo la hay que contar Y ahora decides cambiar, decides volver Y ahora decides cambiar, decides volver a mí otra vez Y cuánto tiempo tardas en alejarte de mí, no aseguro que no Sabra, tan solo déjame en paz, pídete de aquí una vez más Nuestro pasado solo es hoy una historia que contar Nuestro pasado solo es hoy una historia que contar Nuestro pasado solo es hoy una historia que contar Nuestro pasado solo es hoy una historia